¿Por qué estás detenida, Neri? Mira, el tema de la detención, por ahí, no sé si se desata desde el momento de las campañas que iban a detener a Milagro. Y cuando detienen a Milagro, empezamos la lucha por reclamar su libertad y empezamos a decir las cosas que realmente sentíamos, que la injusticia, ¿cómo era? Y nuestras palabras eran muy fuertes, de mucha rabia contra una compañera detenida. Y llegó un momento en que empecé a ver que venían por mí también, en un momento. Y entonces yo digo, ¿será por lo que yo decía? Porque en algún discurso les dije a los compañeros que había ido en el camino y había escuchado la música de Calle 13, donde dice que ustedes son la levadura que levanta la masa. Y a los compañeros les gustó cuando yo les dije, ustedes son la levadura que levantan la masa. Y entonces, me parece a mí que desde ese momento, aparte le dije un montón de cosas más a Gerardo Morales, que no era precisamente bonito, pero me parece a mí que desde ese momento yo me sentí que alguien había escuchado y no le estaba gustando. Porque desde ese momento cuando yo volví, después empezamos a ir a las marchas y empezaron a cobrar los multas por los cortes de calle. Le pitaron los dedos a mi hijo Federico primero, lo imputaron por corte de calle. Y después, cada vez que salían a la marcha los compañeros, aún por la marcha de ni una menos, nos llegaban acá en papeles de la Municipalidad de Capital y las multas cada vez eran más caras. Como nosotros no sabíamos a quién dirigirla, me decía Organización Tupac Amaru, pero sin nombre, mandaron el reclamo del pago a Jujuy. Y allá me llama el abogado diciendo que le había llegado una multa de un corte acá en Mendoza. Entonces, ¿qué iba a hacer? Y dije, no tiene nada que ver Mendoza con Jujuy. Habíamos cortado acá, pero lo tenía que pagar Jujuy. Entonces ya veíamos como que cada vez, era como que cada vez nos respiraban más cerca. Entonces, me empecé a preocupar, pero siempre dije, ya viene por mí, ya viene. ¿Lo sentiste? Sí. Inclusive, ya en los últimos meses no dormía en la noche pensando que podían entrar. Y hizo que yo me vine a la habitación acá abajo, al lado. Porque acá mis hijos, mis dos hijos más chicos duermen acá abajo. También temerosas de que algo les pasara a ellas. Y cuando nos notifican que nos van a detener, yo me... Bueno, llegó la hora, era como un alivio, sí. Llegó la hora, pero nunca me imaginé que no venían por mí nada más. Sino que venían por mi familia. Entonces, de repente, verme, como siempre le decía a Guillermo, cuando lo vi allá, que fue tanta emoción que me dio lo que te vi. A mí también. Sí. En el penal. Yo pensé que a los 62 años, después de haber elegido no hacer nada de las cosas que a veces mucha gente está ahí por falta de oportunidades, porque nunca está en lugar de criticar a la gente que está en un penal. A los 62 años que me tiré a una cama en una celda con mis dos hijas al lado. Y después me entero hace unos días, 15 días, que esa hija que estaba al lado mío estaba embarazada y yo no sabía.